Si veo que no hay preguntas entonces, vale, muy bien, pues simplemente quería anunciar la interposición por parte del Grupo Municipal Socialista, del Partido Socialista del Euroespañol, un recurso contencioso administrativo contra, en primer lugar, el acuerdo del Pleno, donde se aceptaba esa retirada de las placas, de los honores, que creo que ha sido un error histórico para Madrid y un error también contra el patrimonio de Madrid, en ese aspecto nosotros también anunciamos estas dos interposiciones de recurso en contencioso administrativo y también una querella contra los responsables de la retirada. Como saben ustedes, ha aparecido la placa rota en los depósitos del Ayuntamiento. Creemos que, sinceramente, analizándolo bien, no solamente es una cuestión, lógicamente, contra la historia de Madrid, contra la historia democrática, creo que ha sido un error gravísimo de este equipo de Gobierno haberlo llevado también a la práctica. Uno de los recursos también va contra la apertura del expediente que ha llevado también a la retirada de la placa. Queremos una reposición, pero no solamente una reposición física de la placa, sino una reposición del honor, que creo que ha sido maltratado por dos políticos de extraordinaria trayectoria y democrática, sobre todo su trayectoria democrática, que creo que ha sido el gran error que ha cometido tanto PP y Ciudadanos como Vox. Mucho más entendemos que es el error cometido por PP y Ciudadanos al tratar de igual manera a personajes elegidos democráticamente con respecto a otros personajes, que es lo que se define mucho más en la memoria democrática de este país, en la ley de memoria democrática, que es a personajes elegidos, lógicamente, por el pueblo, democráticamente elegidos. Creo que es un error. Creo que se están cometiendo muchos errores y por eso nosotros no reservamos el derecho de acudir a tribunales para tratar de preservar el honor y la reposición también del patrimonio de Madrid. La historia de Madrid también son estos políticos que han actuado y que creo que se les está siendo atacado de una forma desproporcionada, inútil y con un error, como vuelvo a insistir, que creo que es.